con Andrés Manuel, ni compañero, ni amigo, jugamos canica juntos. Pues sí, puede ser, pero eso no cuenta y no hay dedazo de evitar ser acarreado, nada de que ¿a dónde vas? ¿A dónde te llevan? Y que te estén repartiendo papelitos, diciéndote por este o por esta compañera, no, tú, ve los 100 o los 200 o 300 o los que sean, llévate tu tiempo ahí, viendo a quién conoces, a quién has visto que ayuda al pueblo, a quién le ves cara de buena gente, que tiene buenos sentimientos, que le tiene amor al pueblo. Bueno, no, hipócritas, farsantes, que una vez que ya tienen su propósito, ya hasta les molesta que la gente les hable. Decía el general Cárdenas que no había cosa que le molestara más que eso. ¿Por qué no pones en las memorias del general?